Y el diputado Edgar Montaño se ha referido al aumento en la renta dignidad. El gobierno analiza el monto y asegura de que no es por campaña política. La renta dignidad, el incremento a las posibilidades económicas de los hermanos de la tercera edad es una reivindicación que lo han buscado, no este año electoral, no hace un año atrás, sino varias veces. Y entonces el compromiso era de que la economía de Bolivia pueda subir a más del 4.5%. Y efectivamente subió, por lo tanto ha sido un compromiso de hace muchos años con los hermanos de la tercera edad. La oposición que diga ahora, si no les quiere dar, que saquen una ley para que puedan hacerles un paredón y que no se les aumente, pero que les digan de frente y que no se escuden diciendo de que sería un acto político, que les digan a los hermanos de la tercera edad que no se les va a incrementar en su renta dignidad. ¿Cuándo podría ser el incremento? No, todavía eso se está analizando, pero es un trabajo hecho, no de este año, sino de hace muchas reuniones que se han realizado con el ministro de Economía y con el sector. Por lo tanto, creemos nosotros que ha crecido la economía en Bolivia y con toda seguridad se va a permitir que ellos también puedan incrementar esta renta dignidad que cada año y mes a mes percibe. ¿Se acuerdan de cuánto hasta la renta recibe? Bueno, alrededor estaba de 200 bolivianos por cada mes, se percibía, y obviamente eso tendrá que ser incrementado. Si usted multiplica por los 12 meses, son más de 1.200. Y el diputado Erick Borón, refiriéndose a este tema, precisamente, asegura de que es parte de la campaña electoral del movimiento del socialismo. Bueno, los abuelos en este caso, nosotros, como parte creador del Bono Sol en su momento, no podemos ir en contra de los beneficios que tienen que tener las personas de la tercera edad. Que se tengan que hacer en momentos coyunturales o en momentos preelectorales, sin duda alguna, puede ser usado como una bandera política. Pero en el tema de fondo, la importancia y el reconocimiento que tienen que tener las personas de la tercera edad que han aportado a nuestro país, y si Dios mediante nosotros llegamos también a ser parte de la tercera edad, deben ser desreconocidos, deben ser recompensados, y sin duda alguna, su bono o su renta de dignidad debe ser aumentada, debe ser incrementada.